¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por unirse a una emisión más de Ecuador en contacto. FLIRT es la nueva variante de COVID-19 que mantiene en alerta a varios países del mundo. Según los expertos, tiene un alto nivel de propagación y puede llegar con fuerza. No se pierdan las noticias que marcan la jornada en este lunes 20 de mayo. Vamos a conocer los titulares. La asambleísta DRC Pamela Aguirre es denunciada en Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia. FLIRT, la nueva variante de COVID-19 que puede llegar con fuerza a Ecuador. Créditos preferenciales, apoyo a emprendimientos y continuidad en estudios se garantiza con la Ley de Movilidad Humana. Quédense junto a nosotros y conozcamos las noticias. FLIRT, la nueva variante de COVID-19 que puede llegar con fuerza a la gente. ¡Gracias! 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 Iniciamos Ecuador en contacto y la asambleísta Gisela Molina acudió a la Fiscalía General del Estado para colocar una denuncia en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por presunta obstrucción a la justicia. Esto debido a la decisión de la presidenta para que Ronía, exasambleísta y procesado por el caso Metástasis, intervenga durante la comparecencia de la fiscal del Estado, Diana Salazar, quien fue convocada para dar detalles de los casos que están siendo investigados actualmente. Conozcamos un poco más acerca de esta denuncia con nuestra compañera Nicole Mendoza. Corapa informa. Y el país se integra. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por presunta obstrucción a la justicia. Esto surgió cuando Aguirre permitió la intervención del investigado por el caso Metástasis y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronía Leaga, durante la comparecencia de la fiscal del Estado, Diana Salazar, quien acudió a la sesión para informar por los casos que están siendo investigados. Esta denuncia fue presentada por la asambleísta Gisela Molina, quien señaló que estas acciones son necesarias para acabar con las alianzas político-mafiosas en el país. He procedido a ingresar la denuncia tal cual lo anticipé la semana pasada. Ustedes saben lo que pasó en la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo. Y creo y considero que los ecuatorianos esperan un resultado justo, transparente, honesto, de los asambleístas, de los políticos que han sido electos por el pueblo ecuatoriano. Y consideramos que los aportes que hacemos a la justicia son en marco y en contexto a que queremos aportar para que este país primero pueda ser un país justo, que se pueda convivir entre los ciudadanos, que baje el nivel de violencia y que se pueda de alguna forma desde los diferentes poderes y competencias judicializar a estas personas que están colaborando y cooperando con estas estructuras mafiosas en el país. La asambleísta Molina recalcó que la interferencia de Ronnie Aliaga durante la comparecencia de la fiscal del Estado, Diana Salazar, se dio para quitar transparencia al caso Metástasis. Para nosotros no ha sido una sorpresa como asambleístas que hemos venido viviendo estos dos años dentro de la Asamblea Nacional de que Ronnie Aliaga siga con sus tentáculos dentro de la Asamblea. Pero para los ecuatorianos que no están en política es totalmente repudiable que un prófugo de la justicia haya intentado interpelar a la fiscal general con el único objetivo de contaminar el proceso de investigación del caso Metástasis. Molina también explicó que existen otras preocupaciones dentro de la Asamblea, como la presencia directa o indirecta de las mafias a la hora de aprobar leyes. Todos se preguntarán, bueno, ¿y quién es Ronnie Aliaga? Ronnie Aliaga era un asambleísta que pasaba dentro de la Asamblea Nacional. Y la pregunta que los ecuatorianos se hacen es que, ¿con quién tiene contacto Ronnie Aliaga? ¿Quién ahora está operando en vez de él en ese espacio? Toda la preocupación que nosotros tenemos es que la mafia incluso ha metido mano a la construcción, a la elaboración de leyes dentro de la Asamblea Nacional. Y que nosotros tengamos esa preocupación de todos los días ni siquiera poder aprobar un proyecto de ley si no está contaminado por la mafia. Esta denuncia hacia el asambleísta Pamela Aguirre se suma a la queja que presentó Gisela Molina ante el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea por cometer una falta administrativa grave. Y el Ecuador se integra y en otros temas, este martes 21 de mayo, el Pleno de la Legislatura abocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL para la creación de una comisión multipartidista para tratar los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular. Desde las bancadas legislativas se analizan los nombres de quiénes la podrían integrar. Rolando Goyes nos cuenta más. Corapo informa. Y el país integra. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió sugerir al Pleno de la Asamblea la creación de una comisión especializada ocasional multipartidista para tramitar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo y que se derivan de la consulta popular. La creación de esta mesa ocasional debe hacer el Pleno, por lo que se espera que en la sesión de este martes 21 de mayo se aboque conocimiento y se decida. Al respecto, desde las bancadas legislativas se analizan los nombres de quiénes la podrían conformar. En la revolución ciudadana, pese a señalar en reiteradas ocasiones que estaban en contra de esta comisión ocasional, hoy mencionan que se debe trabajar por el país. Lo dijo Franklin Samaniego, quien informó que su compañera Patricia Mendoza es uno de los nombres para conformarla. Está la compañera Patricia Mendoza, aspiro yo que ella como profesional del derecho hará una excelente actividad dentro de la comisión. En cambio, el Partido Social Cristiano definió que sería Vicente Tallano, su jefe de bancada, quien estaría en esta mesa ocasional, lo precisó Marcelo Hachi. Vicente Tallano, en este sentido, pues es nuestro compañero quien está al frente como jefe de bancada y creo que es la persona más indicada en este sentido, pues es conocedor, es un abogado. Desde Construye, aunque el primero en la lista sería Jorge Peña Fiel, el propio no descarta que otro de sus compañeros puede estar en la comisión ocasional. Se está hablando de mi nombre, todavía no es expresivo hacia mí, pero tengo entendido que se está discutiendo eso y claro que sí, mi interés es ofrecerle a la ciudadanía siempre mi confianza. Lo que sí coincide en las bancadas es que el tiempo corre y el plazo es de 60 días para aprobar los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular, añadió Franklin Zamañego y Jorge Peña Fiel. Tienen los plazos establecidos en la ley y es oportuno en este sentido que le demos esta norma lo más rápido posible al pueblo ecuatoriano. Habría que hacerlo avanzar, o sea, no es un tema de nuestra decisión. El pueblo ecuatoriano dijo 60 días, pues tiene que ser hasta 60 días y eso no podemos interpretarlo. El presidente Novoa remitió la noche del lunes 13 de mayo a la Asamblea cinco proyectos de ley que son las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la extinción de dominio, aprobadas en la consulta popular. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Goiz García, Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Rolando por ese reporte y contarles también, amigos y amigas, que con Vivioleta, así se denomina la iniciativa de la Coalición Violeta, para recordar y conmemorar el centenario del voto femenino en Ecuador. Con la iniciativa se prevé un recorrido por nueve cantones del país para honrar a Matilde Hidalgo Navarro, quien marcó un hito trascendental en Latinoamérica. Hidalgo fue la primera mujer de América Latina que pudo votar en 1924. Con la iniciativa también se busca promover la participación política de las mujeres. Veamos las declaraciones de Ana Gómez, directora ejecutiva de la Asociación Mega, para conocer más acerca de este tema. El 9 de junio de 1924 fue catalogado como el día en el que las mujeres pudimos acceder al derecho al voto. Si bien es cierto, han transcurrido 100 años desde aquel hito, todavía falta mucho por hacer. Matilde Hidalgo Navarro fue precisamente la actora, porque para las elecciones de mayo de 1924 fue quien decidió empadronarse cuando la presidencia de la República le solicitó a la ciudadanía que se acerquen a empadronarse. Sin embargo, fue la primera mujer en hacerlo. Antes de ella nadie lo había hecho y esto generó precisamente que la misma mesa de empadronamiento no sepa qué hacer y cómo reaccionar. Le negaron la oportunidad de hacerlo en ese momento, por lo que acudió a los ministerios a los que podía emitir su reclamo y en efecto le permitieron votar. Y a raíz del 9 de junio se abrió la posibilidad para que después los derechos de participación política de las mujeres se sigan ampliando. Lo que nosotros hacemos ahora es tratar de hacer un recorrido por la historia, un recorrido que va a partir en efecto de la ciudad de Quito y que tiene como principal hito el recordar lo que Matilde hizo a lo largo de su vida en el país. Y por eso es que hemos seleccionado igual nueve cantones en donde vamos a estar presentes a través de una combi violeta, una combi violeta que va a recorrer estas ciudades de manera territorial, informando, repartiendo información, documentos sobre la vida de Matilde Hidalgo Navarro, pero también invitando a la reflexión a través de diversas actividades académicas, culturales y sociales, en donde se van a involucrar precisamente la ciudad de Quito el día de hoy. El día de mañana estaremos en la ciudad de La Tacunga, posteriormente la combi avanzará hasta la ciudad de Ambato. La próxima semana la combi estará en la ciudad de Río Bamba, en la ciudad de Azogues y en la ciudad de Cuenca. Y la siguiente semana visitaremos Machala, Catamayo y Loja. Terminaremos precisamente este recorrido histórico en la ciudad que le permitió a Matilde votar, pero también en la ciudad de donde Matilde es oriunda, que es Loja, con una gran celebración precisamente sobre lo que significan estos 100 años en la vida y la participación política de las mujeres. Y contarles, amigos y amigas, que la coalición Violeta une a distintas organizaciones que ejercen liderazgo y trabajan en la visibilización de la violencia política. Entre quienes la integran están organizaciones como Fundación Esquel, Asociación Mega, Fuero de las Mujeres de Manaví y la Red de Mujeres Amazónicas, por citar algunas. Así que ahí estábamos conociendo un poco más acerca de esta iniciativa combi Violeta. Y pasamos de inmediato a otras noticias y contarles que los binomios para las elecciones presidenciales del año 2025 siguen alistándose y otros han decidido no entrar a la contienda electoral. Ese es el caso del excandidato a la presidencia Jan Topic, quien a través de un anuncio en redes sociales expresó que no participará de los comicios. Mucha gente me ha preguntado sobre mi candidatura para el 2025. Les agradezco, pero mi esposa y yo hemos decidido no participar, dijo Topic en un mensaje en su cuenta personal de la red social X y que fue publicado este lunes 20 de mayo. Topic era el candidato que había escogido nuevamente el Partido Social Cristiano para presentarlo en las elecciones del próximo año. Uno de los argumentos de Topic es que Ecuador está cada vez peor. Indica que la estructura pública está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella. Otra de las razones del excandidato es que no se entienda a los votantes ecuatorianos y critica que aplaudan la información falsa publicada. Pasamos de inmediato a otros temas también aquí en Ecuador en contacto y contarles que países como Estados Unidos se mantienen en alerta ante la llegada de una nueva variante de COVID-19 denominada FLIR. Según los expertos, su alto nivel de propagación ha generado inquietud entre la población mundial. Hasta ahora en Ecuador no se han registrado casos de esta nueva cepa. Sin embargo, el médico epidemiólogo Marcelo Aguilar recomienda protegerse y estar pendiente de sus síntomas. Nicole Mendoza nos cuenta más. Corapa informa. Y el país se integra. Actualmente, varios países se mantienen en alerta ante la llegada de FLIR, la nueva subvariante de la variante Omicron que causó olas de COVID en años pasados. La preocupación por esta nueva cepa se debe a que es altamente contagiosa gracias a sus mutaciones. Así lo señaló Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo de la Universidad Central del Ecuador. Desde la variedad original del virus del SARS-CoV-2 de Wuhan hasta hoy han ocurrido millones y millones de mutaciones y se siguen algunas de ellas que tienen interés. En Estados Unidos, en Norteamérica en general, está circulando y la preocupación es porque este es altamente transmisible. Esta viene derivada de la famosa Omicron, que es la que domina la circulación en todo el mundo. Y algunas de las características que se ven es que este es muy transmisible. Todavía no se advierte que hay un cambio de producir casos más graves o mayor mortalidad. A esto se suma otra preocupación relacionada con el accionar de las vacunas, ya que las existentes actúan de acuerdo con las variantes que se han presentado desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020. Porque en la medida que más evolucionan estas variantes virales, se diferencian también. Y las vacunas que fueron hechas con poblaciones virales que circularon hace más de un año pierden efectividad. Esa es la mayor preocupación. Sus síntomas son muy parecidos a los causados por otras variantes. Sin embargo, aunque no se presente un cuadro clínico fuerte, Aguilar destaca que la falta de vacunas actualizadas podría empeorar la situación en Ecuador. En general, estas producen un cuadro que da dolor de garganta, un poco de fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero no causan un cuadro clínico más severo. La preocupación principal es el escape de la inmunidad que producen las vacunas. Para el caso del Ecuador es bastante complejo porque esto eventualmente puede producir un rebrote importante en personas que ya no están vacunadas. El Ecuador hizo un esfuerzo inmenso para la vacunación, pero no se ha dado continuidad. La población, al menos de riesgo, ya debería estar vacunada con vacunas actualizadas. Aunque en el Ecuador aún no se ha registrado ningún caso con esta nueva variante de COVID, Marcelo Aguilar recomienda a la población mantener los protocolos de seguridad sanitaria, como el lavado de manos y el uso de mascarilla en espacios públicos. Además, exhortó al gobierno y al Ministerio de Salud a empezar con campañas de vacunación actualizadas para prevenir el brote de esta cepa. Reportó Nicol Mendoza, Corape, informa. Y el Ecuador se integra y con esa información para conocer un poco más acerca de la nueva variante de COVID-19 nos vamos a una pausa. Sigan en Sintonía de Ecuador en contacto que ya regresamos con más noticias. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa, ximikunapa, causa y manta. Hola, andapa, maricupairu. Esta es la forma en la que saludamos cuando es de noche en el idioma aguapí de la nacionalidad agua. ¿Qué les parece si escuchamos a un compañero de la misma comunidad para saber cómo se dice buenas noches? Andapa, maricupairu. Ay, ahora que ya ha amanecido, ¿saben cómo decimos buenos días, compañero? Wat, kun, maricupairu. Ahora de nuevo, pero todos juntos repitan conmigo. Wat, kun, maricupairu. Y por la tarde, ¿saben qué debemos decir si nos encontramos con alguien? Wat, nashmari, kupairu. Eso quiere decir buenas tardes, compañero. Qué importante que aprendamos juntos a saludar en el idioma de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Recuerda, si quieres saludar, saluda en Aguapit. ¡Hasta la próxima! Corrape, por la vida de las lenguas indígenas. La Sierra La Amazonía La Costa Y Galápagos Enlazados a través de la radio Corrape, red nacional de noticias y comunicación Estamos de regreso aquí en Ecuador en contacto. Gracias a quienes están pendientes de este informativo diariamente. Y contarles, amigos y amigas, que hoy lunes 20 de mayo, en la última jornada de comparecencias dentro del proceso de evaluación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se contó con la comparecencia de varias autoridades para que informen del cumplimiento de la normativa. Aquí la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que se cuenta con el personal capacitado para afrontar esta problemática. Veamos parte de sus declaraciones. En lo que respecta al Ministerio del Interior, en cooperación con el programa PREVI-MUJER de la Cooperación Técnica Alemán, AQUIS, y el Ministerio del Trabajo, se desarrolló la capacitación virtual internacional, instituciones, seguras libres de violencia contra la mujer, AQUIS, dirigida al personal de la Policía Nacional del Ecuador, que se realizó en el periodo comprendido entre mayo y septiembre del 2023, donde 45.427 servidores y servidoras policiales alcanzaron una certificación mediante la aprobación de los conocimientos propios de esa capacitación, logrando así que la Policía Nacional del Ecuador obtenga la certificación en calidad de institución segura, libre de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, también los funcionarios del Ministerio del Interior, en el año 2023, fueron capacitados, y 800 de sus funcionarios fueron capacitados en esta materia. Contamos actualmente con la certificación dada por el Ministerio del Trabajo de ser una institución libre de violencia de género. Es importante destacar que desde el Ministerio del Interior se han desarrollado los siguientes protocolos con la finalidad de que la actuación institucional, sobre todo en la respuesta de los miembros de la fuerza policial, que se dé un tratamiento con enfoque de género. Y pasamos a otros temas en este informativo comunitario. Y el pasado jueves 16 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 125 votos, el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, proyecto que busca garantizar a los ecuatorianos residentes en el exterior y a los que regresen al país su derecho a una vida digna a través de créditos preferenciales, acceso a préstamos para vivienda, fomento productivo, apoyo a emprendimientos, contratos de inversión y acceso al sistema financiero. Rolando Goyes nos preparó un reporte para conocer más acerca de esta norma. Veamos Corapo Informa. Y el país se integra. Acceso a préstamos para vivienda, fomento productivo, apoyo a emprendimientos, contratos de inversión y acceso al sistema financiero es parte de lo que se establece dentro de la Ley de Movilidad Humana que aprobó el Pleno de la Asamblea el pasado 16 de mayo. Carla Cruz, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, destacó que esta normativa beneficiará a quienes, por alguna razón, decidieron salir del país. Es de que nosotros ya podamos integrar, estemos en el sistema financiero y podamos pedir un crédito hipotecario o como un crédito de emprendimiento. ¿Qué más nosotros que los ecuatorianos en el exterior quisiéramos regresar a nuestro país y poder ayudar a nuestro país, levantarlo con un crédito de emprendimiento, que no nos pongan trabas, que no nos pidan, obviamente, el historial crediticio, que es muy complicado para nosotros porque nosotros tenemos nuestra vida en el exterior. Señala que otro de los puntos es en lo referente a la educación, ya que con esta ley, quienes decidan retornar al Ecuador, podrán continuar sus estudios sin tener retrasos o problemas para validar sus mallas curriculares. Los jóvenes que están en la etapa de la educación, ya sea primaria, secundaria, que ellos puedan retomar, apenas pisan el suelo ecuatoriano, puedan retomar el mismo grado que estaban en el exterior, porque antes nos daban tantas trabas de que primero se tenía que terminar el curso y nos ponían que no eran los papeles, que esto no es el certificado, entonces ahora, por ley, tienen que dejar a que los jóvenes ecuatorianos retornados puedan seguir su educación. Asimismo que se promueve el acceso a métodos alternativos de solución de conflictos y el ejercicio del derecho a la participación política, fortaleciendo las relaciones diplomáticas y los servicios prestados en el exterior en favor de los migrantes. Es la emisión de cédulas de identidad, que nosotros, eso ya es un hecho, de hecho nosotros hemos estado en el seguimiento y en la fiscalización de esto para que se pueda dar en América Latina la emisión de cédulas. En América Latina nosotros nos tratamos con pasaportes o con cédulas, entonces eso ya es un hecho, ya se está dando y es muy importante. Para concluir, señaló que con esto se establece un marco para diversas reformas, garantizando el ejercicio de los derechos constitucionales sin discriminación para los ecuatorianos residentes en el exterior o quienes retornen al país. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Goiz García Corape informa. Y el Ecuador se integra y cambiamos de inmediato de temas y contarles que en el marco del Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, el municipio de Cuenca organizó un evento para conmemorar esta importante fecha y concientizar a la ciudadanía sobre la vital importancia de estos insectos para la humanidad y el medio ambiente. Y es que las abejas desempeñan un papel fundamental. Su importancia radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, se permite que miles de plantas puedan reproducirse, sobrevivir y producir los alimentos que consumimos. Sin las abejas y su gran trabajo diario, muchas especies de plantas y árboles desaparecerían, lo que podría afectar gravemente el medio ambiente y la vida humana como tal. Veamos inmediato este reporte de nuestra compañera Alexandra Morocho de Radio Zona Onda. En el marco del Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, el municipio de Cuenca organizó un evento para conmemorar esta fecha importante y concientizar a la ciudadanía sobre la vital importancia de estos insectos para la humanidad y el medio ambiente. Eventos como estos no solo permiten reactivar la economía, concientizar en la ciudadanía la importancia del medio ambiente. El evento se llevó a cabo en el sector del Parque de las Flores, que contó con la participación de la Asociación Provincial de Apicultores de Cuenca, con aproximadamente 500 socios y 50 mil colmenas. Tenemos un sinnúmero de subproductos de las abejitas, tenemos polen, propóleo, fabricamos champú, acondicionadores, hacemos cremas, jabones. Bien demostrar que las abejas nos producen muchos productos de primera, son productos que realmente debemos consumir, productos que no nos hacen mal, productos que nos ayudan a nuestra salud. La mayoría de apicultores se concentran en Sayahusi y a menor escala en la parroquia Sidcai. Los asistentes pudieron disfrutar de la presentación de los más pequeños, la degustación de la miel de abeja, turrones y productos apícolas como jabones, champú, velas y cremas corporales, una muestra que retrata la belleza e importancia de estos insectos para la humanidad. Le agradecemos a nuestra compañera Alexandra Morocho por ese reporte desde Radio Sononda en la provincia de Azuay. Y en otros temas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, firmó un convenio con la Prefectura de Cotopaxi, que permitirá a sus estudiantes realizar prácticas pre-profesionales en diversas áreas ofrecidas por la institución. Santiago Acurio, director académico de la PUS en Ambato, mencionó los beneficios de este acuerdo, especialmente para los estudiantes de la provincia de Cotopaxi, de donde proviene la mayoría del alumnado. Veamos este reporte de nuestra compañera Liz Sánchez de Radio La Tacunga. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, firmó un convenio con la Prefectura de Cotopaxi que permitirá a sus estudiantes realizar prácticas pre-profesionales en diversas áreas ofrecidas por la institución. Todas las universidades que quieran cooperar en las diferentes áreas para que trabajen junto con nuestros profesionales y aprovechen haciendo sus tesis, sus pasantías, y nosotros le vamos a dar aquí trabajo. Porque antes venían los pasantes a pasar el café, a ir a pagar de la luz, a limpiar los baños. Eso aquí ya no se hace. Aquí necesitamos jóvenes que vengan a formar con nuestros profesionales. El padre Juan Carlos Acosta, pro-rector de la PUS en Ambato, mencionó la importancia de este convenio, destacando que el principal objetivo es brindar a los estudiantes una formación integral que complemente sus estudios académicos. Una formación teórica no tiene sentido y la universidad abre sus puertas también para que los chicos puedan concurrir a las distintas organizaciones y ser un aporte para ellas. No se trata solo de un requisito de graduación, sino fundamentalmente el aprender en la práctica. Y tenemos una muy buena experiencia, un gran número de estudiantes nuestros de los últimos semestres se quedan trabajando en las empresas donde están realizando prácticas. La empleabilidad de nuestros estudiantes es muy alta y eso es muy favorable para nosotros como institución. Para Radio La Tacunga, reportó Liz Sánchez. Pasamos a otras noticias y la Alcaldía del Cantón Lago Agrio entregó una moderna y funcional cancha de uso múltiple a la comunidad del Batallón de Selva 56 Tunguragua, ubicado en la parroquia Santa Cecilia. Fabricio Córdoba, comandante del Ejército, agradeció la gestión de la Alcaldía y mencionó que esta obra ratifica el compromiso de las Fuerzas Armadas en brindar seguridad a la ciudadanía. Veamos el reporte de Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Les saludo desde el Batallón de Selva 56 Tunguragua, acantonado en la parroquia Santa Cecilia Cantón Lago Agrio. En este reparto militar, el Ejército recibió la construcción de una cancha cubierta metálica para la actividad recreativa de los miembros que integran esta unidad militar como es 56 Tunguragua. Vamos a presentarles un resumen de las principales expresiones del comandante de este reparto militar y de la autoridad del Cantón Lago Agrio, el alcalde, tras inaugurar esta obra. De Estado Mayor Fabricio Córdoba, comandante del Batallón de Selva número 56 Tunguragua. Teniente, coméntenos, ¿cómo se siente usted al recibir esta obra en la alcaldía del Cantón Lago Agrio? Bueno, el personal militar, las familias, los niños, los que hacemos el Batallón de Selva 56, nos sentimos muy contentos, ya que es una obra que el señor alcalde ha tenido la predisposición de entregarla hacia el batallón y esta va a servir para el beneficio tanto del personal militar como de sus familias. Tres años desde esta obra y ya estamos muy deteriorados cuando el señor alcalde... Sí, la obra anterior fue construida hace alrededor de 30 años, ya aproximadamente, ya cumplió su vida útil y gracias a las gestiones realizadas en la alcaldía, se tomó la decisión de apoyar a este proyecto. Esta cancha sirve también para entrenamiento militar, para entrenamiento de los soldados, para la práctica de actividades deportivas y lo más importante es para nuestras familias. En la alcaldía, como contraparte, más trabajo en seguridad. ¿Cómo están los resultados del trabajo de ese representante? Bueno, el Batallón de Selva número 56, la Brigada de Selva número 19, tenemos la responsabilidad de ejecutar operaciones a lo largo de toda la frontera norte, al Batallón de Selva número 56, le corresponde toda esta área del Cantón Lago Agrio y estamos ejecutando controles de armamento, munición y explosivos permanentemente en forma intermitente en diferentes lugares. Como resultado de esto, pues, hemos tenido la reducción de los índices delincuenciales en nuestro cantón. Estamos trabajando conjuntamente con la gobernación, con la Policía Nacional, con las otras unidades acantonadas en esa provincia, pues, para mantener la seguridad de los ciudadanos. De esta forma, se entregó esta cancha cubierta metálica, acá los integrantes del Ejército Nacional, acantonados en el Batallón de Selva 56, Tunguragua, unidad militar que pertenece a la Brigada de Selva número 19, Napo. El alcalde ha comprometido más apoyo para esta unidad militar, a cambio ha solicitado que el Ejército haga todo el esfuerzo por brindar seguridad a los habitantes del Cantón Lago Agrio. Aquí despedimos este informe desde la parroquia Santa Cecilia. Le agradecemos a nuestro compañero de Radio Sucumbidos por ese reporte y con esta información desde la Amazonía Ecuatoriana nos despedimos de ustedes, amigos y amigas. Ya saben que nos pueden sintonizar de lunes a viernes en Ecuador en contacto para que estén al día de lo que ocurre en el país. Un abrazo fuerte, nos seguimos viendo a través de este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!